Gracias por permanecer con nosotros acá en la mañana. Llegamos en el momento de la entrevista central. Nos plaza recibir una comisión de caballeros. Nos acompaña Francisco Valles, Sergio Cabrera y Cándido González. Buenos días, bienvenido. Vienen a hablarnos del Consejo de Desarrollo del Calle y Comunidades Vecinas. Buenos días, comencemos con usted, Francisco. Francisco, cuéntenos de este Consejo. ¿Cómo se forma? Gracias a este Consejo se forma con la finalidad de proteger lo que son las zonas ecoturísticas de la zona de la Loma de Jaya, Naranjo Duce y Comunidades Vecinas. Ese es el principal objetivo de nosotros, además de luchar por las carreteras que van a comunicar o que deben de comunicar todas las comunidades, incluyendo las carreteras de San Francisco y Río San Juan. Esos son los objetivos, además del medio ambiente, los objetivos de Codejable. Bueno, aquí tenemos, doctor, buen día. Cuéntenos entonces de esta experiencia, ¿qué pretenden hacer con esta asociación? Muchas gracias, Francis y Raquel. Y Fulvio. Y Fulvio, aquí. Gracias por darnos la oportunidad de venir y ponernos de cara al pueblo y manifestarle de manera directa las inquietudes que tenemos en relación a Codejable y en relación a la provincia de Duarte, que no sabemos si ya ustedes conocen que fue declarada provincia ecoturística. Y precisamente, como ya acaba de decir el colega Francisco, eso es lo que nos mueve. Hace aproximadamente un año que hemos estado tratando de formar un grupo monolítico que está a la cabeza de la defensa de la comunidad de Jaya y comunidades vecinas y por eso el nombre de Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Jaya y Comunidades Vecinas. Así que estamos en pie de lucha para conseguir esos objetivos que ya Francisco ha mencionado. ¿Qué ventajas tiene que declaren a la provincia de Duarte con turística? Sí, antes de contestarte. Un poquito más alto el micrófono. Yo quiero, con la anuencia de ustedes, invitar a todo el pueblo de San Francisco de Macorís. ¿Cómo no? Y además de eso, especialmente a la gente de Jaya, el Firme de la Brisa, Loma de Jaya, La Colonia y toda la zona de Naranjo Dulce. A un evento extraordinario que se va a hacer por primera vez en la provincia de Duarte. Es un evento que no se ha celebrado en ninguna zona de la provincia. Ahí van a estar todas las autoridades y una gran cantidad de personalidades de todo el país presente, además de que vamos a presentar para ambientar un poco un artista especial. Entonces nosotros queremos invitar a todo el mundo a que no se quede para que conozca la zona más hermosa que tiene la República Dominicana. Y la zona con los climas más variados, además que como ustedes saben, esa es la zona que conserva el único roedor en el mundo, el Salón de Donte, que existe en los pies de Quitespuela. Y habita en todas esas zonas. Además de eso, es la única zona del país donde tiene una variedad de zonas de vegetación que todavía no se conocen en la República Dominicana. Hay que ir allá para uno conocer la cantidad y la variedad de árboles de diferentes especies que existen allí. Vamos a tratar de que nuestros invitados se sientan a gusto, pero es bueno que ustedes vean qué belleza, qué paisaje tan extraordinario. Además de que esa es la zona que se ha explotado turísticamente con los avances más extraordinarios del país. Si ustedes recuerdan, en el año 60, cuando había en el país una dictadura férrea de Trujillo, Jarabacoa empezó a explotar ese polo como zona turística de montaña. Todavía a los 15 años de haber arrancado, en Jarabacoa no existían 10 cabañas. Yo quiero que ustedes sepan que en nuestra zona nosotros empezamos hace 6 años y en la actualidad hay más de 30 cabañas de lujo terminadas y una gran cantidad en construcción. O sea que al paso que vamos, yo creo que en 10 años nosotros estaremos con un desarrollo extraordinario. ¿Dónde se va a celebrar? Se va a celebrar en La Guamita, ese es un punto estratégico porque está cerca de todas las comunidades, está en el centro. Pero si ustedes no visitan, y espero que ustedes estén por allá, hay ya una variedad de clima extraordinario. En La Guamita, por ejemplo, ustedes van y hay una brisa constante, pero si se trasladan a 2 kilómetros a Jovito, hoy en la actualidad, con el clima como está de caluroso, usted tiene que amanecer arropado, con una frisa, porque es una variedad de clima extraordinario. Además de que en esa zona la vista no se cansa, porque diferente a Jarabacoa, que nada más es pino y ropa, allí hay una variedad de árboles extraordinarias, allí tenemos cacao, tenemos pino, tenemos alcacia, tenemos caoba, tenemos palos que ya en la República Dominicana han desaparecido porque ya se conservan, como el samán, y así hay una variedad de árboles extraordinarios. La gente de San Francisco y de todo el país tienen que visitar esa zona para que ustedes vean la belleza y lo agradable que es estar ahí. Ya Francia ha ido por esa zona y está encantado, y creo que va a seguir yendo muy a menudo. Bueno, ya queremos ir a todos para allá. Una cosa, escuchando a... Un momentito, que yo quiero que él me diga de las ventajas. Sí, de la declaratoria. Al declarar a la provincia de Duarte como provincia ecoturística, las ventajas para que el público sepa. Mira, la ventaja que tiene declarar a la provincia de Duarte, zona ecoturística, es que nosotros nos vamos a desarrollar conjuntamente con la costa. Por eso estamos inmersos en una serie de actividades para apoyar la carretera que va a unir a San Francisco de Macorís con la costa, específicamente con Río San Juan. Yo quiero que ustedes sepan que para ambas comunidades, el desarrollo económico que se va a alcanzar es extraordinario. En primer lugar, porque toda, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, toda la zona norte del Cibao, Vega, Bonao, incluyendo hasta Santiago, estaría más o menos en una hora, 35 minutos. Si es de más cerca de Tenare, de aquí de Macorís, en 35 minutos estaría la costa. No hay una zona que te brinde una cantidad de kilómetros tan corta para tú estar en el mar que esa carretera. Además de que, como ustedes sabrán, Macorís lleva un desarrollo extraordinario en el área de la medicina, en el área de los supermercados, y toda la región de la costa se va a poner en 35 minutos y va a accesar a los principales comercios de supermercados que hay. La gente que tengan problemas médicos allá van a venir aquí. Es decir, que la clase médica de San Francisco de Macorís va a tener un empuje que posiblemente, si no nos ponemos a nivel de Santiago, quizás lo superemos. Entonces, todo eso va a traer un desarrollo conjunto de varias provincias que va a ser extraordinario, amén de la industria de la construcción, que va a traer construcción de hoteles, de cabañas, y eso va a generar una cantidad de manos de obra extraordinarias. Y toda esa gente de esa región, esos jóvenes de esos campos que están estudiando la universidad, ahí van a tener la oportunidad de emplearse con empleo digno y con empleo muy bien. Pero precisamente ahí es mi preocupación. Cuando hablamos de ecoturismo, hablamos de convivir en la naturaleza, no traería consigo una explotación irracional de sustitución de bosque por construcciones grises. Eso trae consigo un impacto, porque promoverlo, hacerlo, definitivamente donde nosotros los hombres habitamos un terreno, se impacta. Creo que hay un, díganme, cómo controlar... Tú planteas que haya un conflicto ahí de construcción con la naturaleza. Fíjate, eso que Cándido acaba de decir, y complementando un poco la respuesta que le ha dado a Fulvio en relación a cuál es la importancia, según yo lo veo, es que se resume en lo siguiente. Turismo de montaña y turismo de hotelería y de playa de manera conjugada. Si nos situamos en San Francisco de Macorís y la zona en donde nosotros estamos promoviendo que se hagan una serie de cosas para proteger el ecoturismo, no tiene conflicto con el desarrollo de la construcción gris, porque se haría a nivel de la costa. La construcción, los grandes hoteles y la ventaja que daría estaría en la costa. Y en la montaña nosotros estaríamos brindando el turismo de montaña, propiamente dicho, en donde una cabaña en alguna zona, como se ha estado construyendo, no daña el entorno. ¿De qué materiales le están construyendo? ¿Madera? Se construye de manera mixta. Tanto se construye como en madera, pero los cimientos son en concreto, se usa piedra, se usan materiales propios de la zona, pero eso es distinto a lo que se haría en la costa. Se habla de una empresa ya norteamericana que ha comprado unas áreas extraordinarias y habrá un hotel con 3 mil habitaciones en la costa. Y los turistas que vayan a la costa y puedan conectar con la montaña están a 20, 30, 40 minutos como máximo. Y esa es una ventaja que no ofrece ninguna zona del país. Correcto, excelente. Cuéntenos un poco más del consejo que tomará posesión ya el próximo día 30 de junio. ¿Quiénes lo integran este Consejo de Desarrollo Ecoturístico? Correcto. El Consejo de Desarrollo Ecoturístico que viene gestándose desde hace unos cuantos meses va a recibir la, digamos la, o sea, la directiva va a ser juramentada, la juramentación de la directiva. Según escuché, el doctor Román será quien presidirá esa directiva. Así es. La directiva está compuesta por una gran cantidad de personas y como acaba de decir Francis, el presidente del Consejo de Desarrollo será el doctor Román, que fungirá como presidente. El secretario general será el licenciado Roberto Peña Agramonte. El vicepresidente es un señor de la Guamita, precisamente, que se llama Ramón Pita. Y así cada uno de las diferentes áreas que tienen que ver con el desarrollo medioambiental de la zona tendrá un representante. La pregunta, porque al mencionar a Roberto, entonces esto se forma a raíz del conflicto con los villas, que tenían un interés de formar una especie de empresa avícola. Bueno, el Consejo de Desarrollo de Haya y Comunidades Vecinas no se desarrolla específicamente a partir de ese conflicto, que es algo ya que pertenece al pasado. Eso fue un conato. Él pertenece entonces al... Está invitado y nos aseguró que asistirá a la juramentación, de manera que no tenemos conflictos personales de ningún tipo en este momento. ¿Ustedes qué papel juegan en el Consejo? Nosotros somos parte de la directiva que se juramentará el próximo día 30. ¿Ese Consejo ha tomado en cuenta el impacto del ser humano allá en la parte del ecoturismo? ¿Para tomar medidas para que no se contamine? Seguro, seguro. Si justamente el Consejo de Desarrollo Ecoturístico y la directiva tendrá una... Cada miembro de la directiva representa una parte en particular y esa parte que tendremos como parte de la directiva se encargará de que lo que tiene que ver con salud, problemas medioambientales, todo eso estará a cargo de personas específicas que forman parte de ese consejo. ¿De cuántas comunidades estamos hablando que integran en ese consejo? Bueno, estamos hablando de 30 y pico de comunidades. De 30 comunidades. La directiva es un conjunto de personas bien amplio, pero sobresalen los principales que están a cargo de la parte más importante en la directiva. Pero cada comunidad estará representada. Repitan la actividad. Perdón, perdón, quiero hacer una salvedad, sobre todo abundando a lo que habló don Sergio. Miren, nosotros todavía no estamos juramentados, pero desde antes de la juramentación ya estamos promoviendo la conservación y el cuidado de los bosques y los ríos. Si ustedes suben ahora mismo allá, van a ver una serie de pancartas y de vallas donde están invitando a la gente a proteger la naturaleza. Excelente. O sea que desde ya arrancamos, antes de juramentarnos, estamos trabajando. ¿Repitan la actividad? La actividad será el sábado a las 3 de la tarde. Esperamos la visita de todos ustedes. El aguamita. El aguamita, sobre todo a las personas de San Francisco de Macorí para que aprecien qué zona más hermosa, qué belleza tan extraordinaria porque estamos recibiendo una cantidad todos los fines de semana de visitantes que ni siquiera son de San Francisco de Macorí que han venido a apreciar la belleza. Muy bien. Y todavía la gente de San Francisco de Macorí no ha ido con la cantidad de gente necesaria para ver aquella belleza. Y algo sumamente importante que no puede quedarse es el hecho de que aparte de las personalidades nacionales, autoridades de todos los niveles del país que asistirá a la juramentación, esa juramentación propiamente dicha estará a cargo de Monseñor Jesús María de Jesús Moya que es un abanderado en la zona y que es pionero en la conservación medioambiental de la zona. Felicitos. Gracias a Francisco Jovaya, a Sergio Cabrera y a Cándido González. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera entrevista. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. No le cambies, quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Seguimos. Aquí tenemos la segunda entrevista del día de hoy, lunes. Inicio de semana laboral ha empezado bastante fuerte. Entrevistas sumamente interesantes, chicos. Esta vez vienen de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra del Decanato de Postgrado. Están con nosotros el señor Humberto Adames, encargado de Relaciones Públicas del Decanato en el Campus Santiago. También nos acompaña el doctor Omar Bertré, coordinador académico de Maestría y Especialidades Área de Estamatología, Decanato de Postgrado, Campus Santiago. Buenos días para ambos. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Placer tenerle aquí. Cuéntenos de las novedades que tiene este decanato. Bueno, primero, por supuesto, agradecerles a todos ustedes por la oportunidad, ¿no? Por poder llegar a tanta gente de la provincia Duarte y de todo el nordeste, digamos, de la República Dominicana. Y sí, pues hoy nos trae básicamente las novedades, ¿no?, que tenemos en el Decanato de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamayma, acá, digamos, en el Campus Santiago, porque también tenemos el Campus Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Santo Domingo. Y esto de cara al periodo académico que inicia en septiembre de 2018. Digamos que la Pucamayma es la universidad del país con la oferta académica de postgrado más diversificada, más amplia. Nosotros tenemos más de 50 programas en oferta para este periodo académico. Programas de maestrías, especialidades que van desde el área administrativa, financiera, hasta ciencias de la ingeniería, estomatología, psicología, educación, ciencias jurídicas, en fin, lo que demuestra la preocupación que ha tenido la universidad, no solo por las exigencias que hace el mercado, sino también por un compromiso que tenemos nosotros con la investigación. O sea, la universidad está comprometida con la investigación y ofrecemos programas que van orientados precisamente a la investigación, porque es un área que definitivamente impacta en el desarrollo de un país. Y nosotros como universidad, pues, respondemos a las demandas del mercado, pero también estamos comprometidos con la investigación. Y parte de la, o en parte, la fortaleza de esta oferta académica que traemos hoy acá a compartir con todos ustedes, se debe a que como universidad tenemos, por supuesto, más de, tenemos acuerdos con más de 20 universidades socias a nivel global. Lo que nos permite a nosotros traer al campus, o al campus tanto de Santo Domingo como de Santiago, más de 100 docentes internacionales a impartir clase. Y de eso puede hablar perfectamente el doctor Omar Beltré, que es el encargado, como usted dijo, de, o el coordinador académico del área de estomatología, porque a nuestro campus vienen todos los años docentes brasileños a compartir una experiencia con nuestros maestrantes del área de estomatología. Cuéntenos, doctor, bienvenido. Buenos días, doctor. Buenos días y gracias por su invitación y a recibirnos. Sí, como dijo Humberto, estomatología o odontología, como comúnmente se conoce, o dentista, como le dicen en el pueblo llano, es una carrera que siempre ha ido de vanguardia, o sea, con el tiempo ha ido aumentando, ha ido superándose y se ha modernizado. Por este hecho, nuestras especialidades y maestría generalmente están compuestas por profesores nacionales e internacionales, pero más de un 95% son profesores internacionales, principalmente de Brasil, que vienen todos los meses a impartir docencia en las diferentes áreas. Actualmente, para septiembre, vamos a comenzar con cuatro, tenemos ofertas de cuatro programas, como son dentísticas restauradoras, que esto viene siendo las personas que andan buscando lo que es la estética dental, que quieren ponerse los dientes muy bonitos, que quieren ponerse carillas, ponerse los dientes más blancos, comprenden lo que es esta rama. También tenemos lo que es periodoncia e implante, que tienen que ver con las enfermedades de las encías, muchas personas que tienen estas enfermedades, que los dientes se les flojan, se les están cayendo, entonces, para prevenir esto y para darle atención a los pacientes, tenemos esta maestría, tenemos la maestría que tiene que ver con postodoncia e implante, que tiene que ver con la rehabilitación del paciente, estos son los pacientes que quieren ponerse dientes, que le faltan muchas piezas dentales, que quieren colocarse los implantes, que actualmente es de lo que está más de boga, más de moda, en lo que tiene que ver la salud bucal, moda no moda, sino vamos a decir que es necesidades, aunque es una necesidad un poquito costosa, porque el implante consiste en colocar un pequeño tornillo, una encía en el hueso del paciente y después colocarle los dientes, pero si es lo que los pacientes están cada vez más demandando, no quieren desgastarse sus dientes, no quieren ponerse lo que son las planchitas o las prótesis totales, que se quitan y se ponen, sino que esto es algo fijo. Y también tenemos la especialidad en trastorno temporomandibular, que esta tiene que ver con lo que el paciente siente a nivel de las articulaciones, del ATM, muchas veces dolor neurálgico, dolor de los músculos, dolor que están relacionados con las piezas dentales y los músculos. Esta última especialidad en el país no se ha impartido, o sea, somos los pioneros en esta área. ¿Empezará en septiembre? En septiembre. Y tampoco en el país de esta área hay especialistas, o sea, hay personas que han hecho diplomado, algunos cursos, pero especialistas per se. Entonces, ¿quiénes lo van a impartir? ¿De fuera? Eso lo importan, sí, profesores brasileños, más de, esa especialidad en particular, 100% de los profesores son brasileños. Y más del 98% es con PHD, o sea, que tienen un doctorado y tienen más tarea. Aquel que sea interesado por hacer uno de estos posgrados, ¿qué facilidades les ofrece la universidad? Claro, qué bueno que usted nos haga esa pregunta porque es muy atinada. Muchas, digamos que durante todas estas décadas ha existido la percepción de que en la Pucamayma no se puede estudiar. Que es muy costosa. Que es muy costosa, sí. Y es como que desmontar eso es un poco complicado, porque realmente cuando hay calidad de por medio, pues obviamente eso tiene un costo. Pero en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por supuesto que se puede estudiar. Y nosotros tenemos facilidades de crédito educativo. Antes se ofrecía crédito educativo solo para grado, ¿verdad? Con ciertas exigencias, ciertos criterios en todo caso. Y ahora ofrecemos crédito educativo para el área de posgrado. Es decir, que si en este momento hay alguien que nos está viendo y que está interesado en uno de nuestros programas que tenemos en oferta para septiembre de 2018, pues que sepa que sí hay oportunidad de ingresar a la universidad. Estamos viendo una promo en pantalla. Así es, vemos ahí un video institucional del decanato de posgrado. Ahí vemos el campus de Santo Domingo. También está por ahí el campus. Ese es el edificio del campus de Santiago. O sea, una infraestructura totalmente exclusiva, innovadora, renovada. O sea, lo que le permite al estudiante, en este caso al maestrante, tener una experiencia única. Y siempre que va alguien por primera vez al edificio, tanto en Santo Domingo como en Santiago, pues queda asombrado porque realmente es muy bonito. Además, el verdor del campus agrega un valor a esta experiencia. En todo caso, ese se puede llamar. Explícanos, entonces, ¿dónde dirigirse para el tema de los créditos educativos? Claro, entonces... Para enseñarle y romper ese cerco que hay, esa distancia. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que muchos profesionales tienen interés, pero es como el zapito, se le va. Sí. Entonces, pues por supuesto, reiterar que estamos ofreciendo crédito educativo, o sea, para el área de posgrado. Así que muy interesado en este caso que, ¿verdad? Quiere aplicar el crédito educativo. Lo primero que tiene que saber es que hay un... Hay que tener un garante solidario. Eso es importante. Y, por supuesto, se puede dirigir a la universidad, si no llamar al 1-809-580-1962 y ahí le vamos a orientar y le vamos a dar todas las informaciones necesarias para aplicar al crédito educativo. Pero igual, para esta campaña nosotros tenemos un atractivo interesante que, si desean, lo podemos compartir ahora. Pero nos da una brevísima... Para que tomen un cafecito, o puede ser el café caliente. No quiero que se nos enfríe el café. La sección se llama café caliente y aquí está el cafecito. Así que el café de Tere es muy rico, se lo aseguramos. Muchas gracias. Y pueden compartir de una vez estas informaciones que han venido a traer a Tere. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa el verde? Informaciones sumamente interesantes. ¿Puede una falta, Tere? Sí. Sí, 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 sí. Porque aquí te recuerda el té de café muy particular. Entonces, entramos en materia, Humberto. ¿Cómo? Sí, mire. Para esta campaña, de cara al periodo académico que inicia en septiembre de 2018, nosotros tenemos un atractivo interesante. Además de que hay facilidades de crédito educativo, tenemos un programa de descuentos que funciona de la siguiente manera. Si una empresa decide financiar a tres o más de sus colaboradores. Como por ejemplo Telenor. Vamos. Exactamente. Telenor quiere llevar tres colaboradores. Que nos llegue a nosotros tres. Exacto. Telenor siempre va apoyando su personal y su gente. Claro, claro. Que le tiene dos puntos. ¿Qué debe hacer Telenor? Pues, básicamente, si decide, por supuesto, financiar a tres o más de sus colaboradores, pues nosotros, por medio de la relación que establezcamos, inmediatamente le ofrecemos un 10, un 15% de descuento. No un 10, un 15% de descuento en el pago de cada programa que la empresa, que en este caso Telenor, decida financiarle a sus empleados. El costo total del programa. Bueno, eso varía. Varía. O sea, el costo varía, pero sí. Más o menos sí. El costo total no lo manejamos como tal, pero los programas van desde 19 mil, 22 mil cuotas mensuales, por lo que dure, en todo caso, el programa. Eso, obviamente, varía. Varía de acuerdo a cada especialidad, a cada maestría. Y si un estudiante, un maestrante que haya sido admitido a uno de nuestros programas de maestrías, de especialidades, el día de inscripción, que es el 28 de agosto, llega al edificio, llega al decadato de posibilidad y dicen, mire, señores, yo fui admitido para un programa, digamos, la especialidad en trastornos temporomandibulares. Entonces, nosotros le decimos, y esa persona nos dice, yo quiero saldar en un único pago esta especialidad. Nosotros le decimos, perfecto. Por eso, porque quieres adelantar el pago del programa completo, te vamos a ofrecer un 15% de descuento. O sea, aparte del 15% que ya le dio la empresa. No, o sea, qué bueno que usted hace hincapié en eso, porque los descuentos no son acumulativos. O sea, una persona se puede beneficiar solo de un descuento. De un solo descuento. Esto porque un egresado también se puede beneficiar. En el sentido de que si un egresado es admitido a uno de nuestros programas de maestrías, automáticamente tiene un 10% de descuento en el pago total del programa de maestría. Pero un egresado que el día de inscripción llegue y diga, yo voy a pagar mi programa por adelantado, si se va a beneficiar de un 15% y quiere también beneficiarse del 10%, pues no es posible, porque se beneficia de uno, en este caso, de uno de los descuentos. Bueno, es un atractivo bueno, interesante. Bueno, gracias por traernos esa información. Y ya sé que los estomatólogos de acá tienen la oportunidad de traernos entonces todas esas técnicas a través de esos posgrados. Y Humberto, prepara bien el tema de la asistencia económica con esos planes de descuento. Y también veo en el área de comunicación social ustedes tienen maestría en dirección de comunicación corporativa con doble titulación en la Escuela de Administración de Empresas de España. Enhorabuena, qué interesante. Además, otros programas, muchos programas con el titulación corporativa es una ventaja que nos permite el tener acuerdos con universidades extranjeras. Tenemos acuerdos con universidades de Estados Unidos, de España, de Bélgica, también Chile, sí, otros países más cercanos de Latinoamérica. O sea que, digamos que la universidad está a la vanguardia y queremos eso, o sea, darle facilidades a nuestro potencial. ¿Repetimos el teléfono ya para cerrar? Claro. 809-580-1962, extensión 4650. Además, estamos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba posgrado PUCMM. Repito, posgrado P-U-C-M-M. Y bueno, además se pueden dirigir al campus que es un lugar, digamos, lindísimo de la ciudad de Santiago, también en Santo Domingo. Y ahí le vamos a atender con toda la amabilidad del mundo. Correcto. Muchas gracias a Humberto Adames, encargado de Relaciones Públicas, el decanato de posgrado Campus Santiago. También el doctor Omar Bertré, coordinador académico de la maestría y especialidades en el área de estomatología. El igual decanato. Gracias a ambos por haber estado con nosotros y traernos estas buenas informaciones. Enhorabuena. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. Gracias. 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 Quiero decir, un minuto, pero voy a comenzar con una cosa. Para entrar al tema. Yo ayer estaba participando en una asamblea, que se hizo aquí, de una cooperativa, y eran más de 400 personas. Habían dos personas muy reconocidas en este pueblo, por ustedes, de este pueblo, que ya les pasó su tiempo. Fueron algo en aquel tiempo, pero esas personas quisieron caotizar esa asamblea. ¿Cómo va a ser? Ellos quisieron hacer un caos de eso, porque ellos querían que les nombraran, que les pusieran en los cargos de dirección, violando la norma de la cooperativa, a lo que ellos quisieran. Voy a entrar al tema. Es el tema del asunto de la iglesia ahora, en este momento. Francis y Julio saben quiénes son dentro de la iglesia. Sí. Yo creo que los padres, el mismo evangelio dice que cuando una familia se divide, se va a la ruina. Ellos conocen bastante eso. Y yo creo, personalmente yo, que el padre Moncho y Rogelio han estado en eso. Han estado buscando dentro de la iglesia, tienen sus enemigos, y esa parte para mí lo son. Le hacen mucho daño a la iglesia. Ellos saben lo que dice también el evangelio. Tenemos que vivir en el mundo, somos del mundo, pero no ser mundanos. Bueno, una cosa es usted luchar por un pueblo, y otra cosa es usted convertirse en parte de ese pueblo. Usted puede acompañar el pueblo desde una humilía, que es donde los sacerdotes, en una misa, en una eucaristía, que era lo más grande que tiene la iglesia, el centro de todo. Usted desde ahí, usted puede hacer su trabajo, denunciar y anunciar lo que usted crea que puede hacer. Doctor. No de la forma que lo vienen haciendo el padre Moncho y el padre Rogelio. Todo tiene norma. Esa empresa que ustedes trabajan, ha venido a los últimos tiempos, retirando de sus servicios a comunicadores, porque a la empresa no le conviene lo que está pasando con ellos. Así pasa en la iglesia como institución. Yo creo que esto no es un motivo de que ellos quieran que las cosas de la iglesia se hagan como ellos han dicho siempre. Hay norma dentro de la iglesia y hay que respetar, porque ellos lo enseñaron a eso. A respetar, a ser obedientes y a ser incluso candidatos. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Ellos no vienen practicando eso porque no están haciendo lo que dice la iglesia. Correcto. Gracias a usted. Gracias, doctor. Mañana comentaremos ese tema porque necesita ese tema, merece mucho más tiempo. Pero en el día de hoy el tema que ha traído, ese tema que ha planteado el doctor, fue en el momento de las noticias, que hicimos un breve comentario en torno a Monseñor Masalles y la opinión que daba en el caso de padre Moncho. Pero mañana abundaremos sobre este. Yo quiero hablar de otro. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, casi arriba a sus 500 años, 480 tiene en la actualidad. Y ha sido modelo ejemplar de la realización democrática, un ejercicio democrático de elecciones. El pasado 20 de junio, el pasado miércoles 20, es histórico. La historia ha escrito páginas fundamentales en la historia de nuestra academia, de nuestra primada de América, en nuestra alma mater. De verdad que sí, sobre todo porque casi 3,000 personas, 3,000 votantes tenían derecho. Justo, específicamente 2,658 docentes con un porcentaje de estudiantes y un porcentaje también de servidores administrativos. Estos conforman el claustro elector que tuvieron la oportunidad de elegir a 106 nuevas autoridades. Algunos van a ir a una segunda vuelta, como algunos vicerectores que no pudieron reunir el 50% de la votación. Pero hoy día cuenta nuestra primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la primera rectora, la primera mujer en la historia de esta academia. La doctora Enma Polanco, pues ganó con más del 50% de los votos, a favor de los votos de este claustro elector el pasado miércoles. La comisión así dio la información. En el caso local, San Francisco de Macorís, pues Miguel Medina, Rosa Francia y Sonia Barrera fueron los ganadores en el caso local. Acá en el recinto más grande que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con casi 17,000 estudiantes. La UASC consta de dos recintos, Santiago y San Francisco de Macorís. En las otras provincias tienen centros con mucho menos cantidad de votantes. Felicitarles, felicitarles a cada uno de los ganadores que ejercieron este ejercicio democrático de manera cívica, respetando los derechos de cada quien. Enhorabuena. Y nuestra alma mater, pues hoy día a nivel nacional, es ejemplo de ello. En un momento, en una coyuntura en que estamos viendo, que la Junta Central Electoral está diciendo a los candidatos de los partidos políticos tradicionales, y todavía no es tiempo de lanzarse y tirarse a la calle a hacer propaganda. Está prohibido. Quedan dos años para las elecciones nacionales. Entonces, ¿por qué hacerlo? Y de hecho, ya al expresidente de la República, Leonel Fernández, se le ha dicho que ha violentado esta ley y que lo ha hecho de manera, de alguna forma, como retando la propia ley. Pero nuestra primada de América sí que ha dado un buen ejemplo de civismo. De que al interno de la institución, en estas elecciones que fueron realizadas, es que debía hacerse de esa forma. Por primera vez en la historia se eligen todas las autoridades juntas. En otras ocasiones eran muy particulares, eran muy específicas. En esta vez, pues, se eligieron todas de manera junta. Rector, los vicerectores, ya le dije, van a una segunda vuelta, al 4 de junio, porque no reunieron más el 50% como lo establecía. Pero se eligieron los directores de recintos, los directores de centros con cada una de sus estructuras, los de caracos, por igual manera. Vicedecanos, directores departamentales, todos. En un ambiente de tranquilidad, de armonía, de sosiego, de respeto a los derechos realizadores. De las 8 de la mañana a las 8 de la noche, como bien estaba establecido. Qué orgullosa me siento de ser egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo iría a prestarle servicio a mi academia. Qué orgullosa me siento de que se mande una señal de esta naturaleza, de la universidad, que es el abanico o el espaldo más grande que tienen los dominicanos para hacerse profesional en una carrera de grado o de posgrado, si así lo deseen. Es la oportunidad más grande que tienen, con bajo recurso económico, pero con alta calidad en sus docentes. Hay retos, claro que sí. Hay retos que asumir y que el EIMA Polanco tendrá en lo adelante. Fundamentalmente en la calidad, aumentar la calidad en el nivel de cada uno de los egresados, a través de, por supuesto, de unos pensos actualizados, unas carreras, sobre todo de igual manera, hay retos de transparencia, de administración correcta de los recursos que se llegan a esta institución. Hay deudas acumuladas de antaños, de antaños en esta casa de altos estudios, sobre todo, pero que la contribución es tan grande que realiza nuestra sociedad, nuestra humanidad, que por supuesto, cada vez no dan abasto y las necesidades aumentan. Aquí en el recinto San Francisco de Macorís se necesitan estructuras físicas más adecuadas, un edificio administrativo. Así lo entienden todos los académicos y los actuales directores, que todavía lo es la maestra Carmen Santiago Páez, hasta el 15 de julio, cuando entregue junto a su equipo y asuma entonces Miguel Medina y su nueva estructura. Así lo conocen y saben de esta realidad. Pero no podemos ser mezquinos y odiar las obras realizadas por esta gestión, que están ahí, que quedarán plasmadas para la historia, como la puerta, que es símbolo, sobre todo ideológico, la filosofía de la universidad, que da estabilidad, que da seguridad, inclusive, y todas las obras que se fueron realizadas y los vínculos estrechados cada vez más con la sociedad, con cada uno de los programas y acciones desarrollados. Así es que interesante este ejercicio visto el pasado miércoles, miércoles, donde una vez más, bueno, se honró la democracia en este sentido y al alma mater con estos triunfos, en cada uno de los centros fue realizado. No se denunció ni ninguna de las provincias, ningún acto vandálico, ningún acto de violencia, de ninguna naturaleza. Creo que se creció. La UAS necesita cambiar esa imagen de esa goma encendida en el frente, de esos disturbios, que solo traen retraso para los estudiantes. Son los más desventajados en esa situación. Entonces necesitamos cambiar esa gran imagen y de seguro que ese será uno de los grandes retos entre la calidad y cambiar la imagen, voltearla, sobre todo donde los conflictos se han solucionado de manera inteligente, pacíficas, hablando, buscando soluciones, dando el frente a ellos, a los problemas, pero no permitiendo violencia. Claro, ustedes dirán, bueno, porque en todas partes del mundo las universidades protestan quemando vehículos en el frente, quemando diferentes estructuras, rompiendo árboles. Sí, pero es que esas prácticas ya no son inteligentes y aunque la hagan el mundo entero, no tenemos por qué seguirla copiando. Cuando tenemos conciencia para discutir, para discernir, para poner sobre la mesa nuestros planteamientos y entre todos buscar soluciones. Así que debe haber gobernabilidad con todas las estructuras que funcionan a lo interno. Los grupos estudiantiles, los grupos de servidores públicos, los funcionarios, todos debemos luchar porque se mantenga nuestra Primera Edad de América, que siempre se ha dicho que hay visos entre quienes quieren privatizarla y hacerla suya y quitarle esa oportunidad que tienen más de 200 mil estudiantes dominicanos que no pueden darse el lujo de pagar a una universidad privada, que no pueden meterse en un préstamo muy grande para ir a una universidad privada a estudiar. Entonces, la Primera Edad de América con casi 500 años sí que le brinda esa oportunidad y que cada vez más está creciendo, que la oferta curricular sea más diversificada y adecuada a estos nuevos tiempos. Otros de los grandes retos también que tienen estas nuevas autoridades. Enhorabuena, les felicito, auguro éxito y por supuesto que todos los ojos del país están encima de que haya cambios a nivel nacional, de que se administren bien los recursos pero que lleguen los recursos, que el gobierno eche un ojo a la Primera Edad de América. Vimos con mucho agrado la felicitación que le dio el presidente Medina, Danilo Medina, de una vez que se enteró que Enma Polanco había ganado. Pasa la historia a Enma por ser la primera mujer pero también el presidente Medina le ha dado esta señal de que estaría de la mano luchando con mejorar cada vez más la calidad. Pero, presidente, si no designa los recursos que están estipulados en la ley al menos un 5%, pues esa calidad quizá no puede ser lograda. Necesitamos que sí. Mucha gente ve que el presidente sí que apoya a otras universidades. Lo debe hacer. Está en todo su derecho sin descuidar a la Primada de América donde va el pobre, el hijo de Machepa, el que no puede pagar una privada pero que encuentra también profesores y reconocimiento universal de nuestra alma mater, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es que, enhorabuena esa felicitación del presidente Medina, enhorabuena, insisto, los ojos del país estarán todos encima de estas gestiones, la nacional y cada una y la nuestra en lo local a Can San Francisco de Macorís y sobre todo que esperamos que el gobierno sí destine de una vez y por todas todos los recursos que necesita para brindar mejor calidad a nuestros estudiantes guastián. Enhorabuena, felicidades. Raquel, antes que tú leas eso, me llega una información que matan a Carmelo Amaro, director de transporte de Santo Domingo Oeste, frente a la casa del alcalde, intentando impedir un atraco a un motorista. Ah, María, eso sucedió esta mañana a las seis de la mañana. Venosa información. Bueno, en el WhatsApp nos escriben